Hay sumarios que desaparecen, podemos poner música aquí de efectos especiales. Ya han cometido un montón de cosas ya, o sea, ya están reconstruyendo. Sí, porque las ha mandado Ruth, pero cuenta que estamos hablando de ese sumario de los ordenadores de Bárcenas, con patas o que ha sido engullido en otra causa y de repente se han dado cuenta, las acusaciones han preguntado a ver cómo va la cosa y resulta que han descubierto que se ha esfumado ese sumario en concreto de los ordenadores de Bárcenas y Ruth lo está enviando en este momento. Es un escándalo. ¿Qué os parece? Es un escándalo, o sea, yo no sé, cuando se habla de las cloacas, a veces se habla de las cloacas del Estado, yo creo que esto no tiene que ver con el Estado, espero que no, pero debe de haber otras cloacas por ahí. Vamos a verlo, ¿quieres ver los datos de ese sumario missing? Me parece increíble, o sea, que se ha perdido es lo que creo que no ha pasado. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero que se ha perdido, esto no me lo creo, no se lo cree nadie en España. Han hecho mudanza. Han hecho mudanza, ahora vemos los datos. Se ha distraído. En mudanza. Yo creo que es una prueba más del esperpento. Realmente inexplicable. Primero los discos duros que fueron eliminados y ahora la pérdida del expediente. ¿Cómo es posible que se haya borrado el disco duro? Aquí están pasando cosas realmente extrañas. El juzgado se pierde las cosas, las pruebas se guardan en los lavabos. En medio de las montañas de papeles, el expediente sobre el borrado de los discos duros de Bárcenas no aparece. Mil folios que en dos años no han parado de dar vueltas hasta perderse en el caos de la justicia. La causa, un misterio, aunque todo apunta a un error humano, que no es la primera vez que ocurre. Yo estoy muy tranquilo, tengo mi conciencia muy tranquila. Diciembre de 1992. Caso Juan Guerra. El magistrado de Sevilla, Conrado Gallardo, se ve obligado a adelantar el fallo a las partes. Alguien había robado el borrador de la sentencia que condenaba al hermano del exvicepresidente del gobierno a un año de cárcel. ¡Oye! ¿Qué te pego? Tan extravagante como su protagonista fue el intento de robo del sumario del caso Rumasa. Un hombre del entorno de Ruiz Mateos pasó la noche dentro de un armario del Supremo para intentar llevarse los papeles. No tuvo suerte porque con el calor de agosto la secretaria los había cambiado a un despacho con aire acondicionado. Más trágico fue el final del robo del sumario que implicaba a Jesús Gil en Marbella. Uno de los acusados de robo fue un agente judicial que se suicidó al ser detenido. Así que no es la primera vez que pasa, Ricardo. No, y siempre pasa... Eso es, no es la primera vez y lo que está diciendo la información es que todo ello es extraño y pasó también en el caso de Gil. Pero lo importante es que... Quiero decirte que ahí... Bueno, nadie se cree que se pierda sin más, pero todos los legajos que vemos ahí, cuántas veces hemos hablado de la informatización de la justicia, cuántas veces hemos dicho que había que invertir mucho en justicia. ¿Te sirve de algo? Ayer el juez Torres, que es el juez que llevó esta causa, decía que él no lo atribuía a nada especial, sino que puede ser que al haber hecho mudanza y al haber hecho todo el lío de papeles que tienen legajos y legajos, alguien, como era una causa que llevaba ya, no se habían extruido nada, ni se había hecho nada, que lo hubieran metido incluso encima de otros y que a ver quién encuentra, entre legajos y legajos, la documentación correspondiente a esa causa. Lo achacaba más a un error humano. Yo creo que lo más importante es que se abra una investigación y que se intente esclarecer qué ha pasado ahí. O sea, lo que no se puede decir es, ala, ha sido el gobierno que ha mandado ahí a uno para que lo robe. Bueno, vamos a hablar con, si os parece, con Teresa Bueyes, que sabe de lo suyo, de estas cosas de sumarios judiciales, a vos.